Hola amigos espectadores y hoy nos encontramos en un nuevo video para el canal y estamos jugando... ¿cómo se llama esto? Blooking Dead en el servidor de Hypixel y bueno empezamos una partida que para que no fuese todo de relleno preferí hacerlo todo ahora así que vamos a empezar a recoger los ítems ya... ¡Uh! que me asustó ese ya... y vamos a ver por aquí ok... vamos a ver aquí ya... ya ok... vamos, 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 vamos ¡Uh! suena como algo bonito una... ¡Uh! suena como algo bonito una... ya ok... perfecto... ya... vamos a ver aquí... le damos a ese... ok... le damos a ese... le damos a ese... a ver lo que más tengo es comida así que estamos bien asegurados dentro de... eh... los parámetros... ¡Que no te mueres! ya... ahora sí... ok... vamos a revisar por aquí... a ver si encontramos algo por aquí... ya... aquí hay ítems... uno... dos... a ver... me ha pillado alguien por detrás... a ver... que no se vea que... no se vea que... no... 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 es... en serio... bien... a ver... creo que me estoy metiendo en uno grande en día... porque en realidad quiero recoger las cosas que hay y no puedo, no me deja esto estan vacio vamos a ver aqui vamos a comer vamos a comer vamos a comer ok Ya Ok Dale Nos van a dejar encerrado Nos van a dejar encerrado Nos van a dejar encerrado No, me van a mataron Uy, que venía una grata cantidad de zombie No, vamos a seguir Vamos a seguir jugando Ya Ya, a ver Vamos a ver Ah ya, quedan unos 12 minutitos Para grabar la otra partida Si es que obviamente esto no se larga más Porque si no voy a tener que terminarlo aquí No me gustaría Subir una partida perdida Y perder el tiempo No me gustaría Ya, así que Vamos a ver si podemos Hacer algo Ya, vamos a ver por debajo Un 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 No, no, no. 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 Y hay más que te están uniendo A ver cuánto podemos hacer Ya eh Vamos con la segunda partida A ver qué tal nos va A ver, la otra recogí bastante comida Pero digamos que la cantidad De zombie era bastante Que me hizo bastante daño y me mataron Así que vamos a Vamos a ir por aquí Y vamos a recoger Lo que más se pueda de A ver Tenemos de las dos cosas Vamos a ponernos por aquí Escucho un zombie Eso lo más agrada Dale, dejo eso A ver Ya, ok Mira, yo el otro si llevo Pantalones y Y peto A ver Yo creo que es bastante arreglado Como para poder ir por ahí Así que Vamos a hacer así Le disparamos a uno Mira, el otro yo no le di Porque le dio el otro Y Vamos a ver Qué tal nos va A ver Ya, le acabo de dar uno Mira, aquí lo que más hay comida Así que Es lo mejor que hay Ya, eh Vamos a mirar para todos los lados Veo un zombie ahí Ya Otro A ver Ahí Que yo sepa Ahí hay uno Ya Ya Uno Dos Tres ¿Hay quien más quiere? Ah, tú también quieres Ah Ya Uy Parece que me estoy metiendo En un lugar equivocadamente Equivocado A ver A ver Vamos a meternos por aquí Por aquí Ya A ver Será mejor que terminemos Con todos ahora No, de lo contrario Vamos a tener Todo un montón lleno de zombies Ya A ver Ese está acabado Es el de aquí Está Ya No queda nada Escucho más zombies Ya Entonces vamos a hacer así Mira Me cure lo suficiente Así que Ok Nosotros lo hacemos así No parezco un zombie aquí No que parezca un zombie aquí Mira Vamos a empezar a ocupar Estas cosas de acá No hay nada ahí Tengo que salir Tengo que salir Tengo que salir Un munición Porque A ver Me queda 37 Pero no me queda Nada del otro Así que Vamos a hacer A ver En dos minutos más Tenemos el rescate Perfecto Ya Ya Tenemos 18 Tenemos 18 de uno No, aún no Aún no es muy pronto Para comerse algo Uno menos Otro menos Otro menos Otro menos A ver Vamos a ver Vamos a hacer lo siguiente Bien Bien Me voy a poner aquí En el caso de Ya Ok ¿Puedo hacerle daño Detrás de las paredes? ¿De los cristales? A ver ¿Cómo se llama este jugador? Voy a llamarle el otro Ya 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 No se muere Ahí está Ah Esta parte No la había visto yo Ya A ver ¿Dónde? Farmhouse Aquí Ya Ok 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 A ver Voy 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 a comer 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 A ver Se me acabaron las balas Voy a tener que ocupar Esto de acá Escucháis Como que se Un nuevo Loteo No me quedan Más No No, no queda nada No, necesito algo Con que disparar A ver Voy a tener que ir por aquí arriba No Esto no está lleno Y esto de acá Esta sí Ya Bajamos No 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 tenía balas Ya A ver Y Bueno A ver Dijo que tenía Algo aquí Blocking the Click here No Aquí no Barra Chube Ya Ahora sí Tenía Que Aquí está Ya Dice que tengo Un mystery box Así que lo vamos a abrir Vamos a ver Que tal nos va Y con esto nos despedimos del video A ver Que lo Ya Ya Bueno Esto ha sido todo Espero que le haya gustado O sea A mí Me Me Pasó A mí me amargó Bastante la boca En especial lo último Que Que no estaba nada O sea Quedaban cuántos 102 segundos Y Y Y Y Morí Porque no No quedaban No me quedaron Bala Así que Bueno Eh También Yo creo que una vez enterado del video anterior Que acabo de hacer Yo creo que se van a enterar Pero igual les voy a contar Que Como se hizo Como empezaron las clases Acá en Chile Eh Y es más Empezaron Oiti Eh Fui día clase Eh Digamos que Eh Voy a dejar de subir videos frecuentemente Pero Eso no significa Que voy a subir videos Voy a dejar de subir videos El fin de semana Los fines de semana Eh Tratare de hacer los videos más cortos posibles Para que así saca más videos Y así poder rellenar Toda la semana que queda Ya Así que Bueno Eh Eso les quería comunicar En el caso de que Si me pillé son un poco inactivos O que algún día Se haya quedado sin Sin video Ya Lo que voy a tratar Voy a tratar de Por decirlo así Como dicen en Chile Es tirar lo que más se pueda el chicle Que es lo que más se pueda Hacer Ya Para poder cubrir La mayor cantidad de días posibles Y De ahí voy a tener que ver Si Si queda ese día O no queda ese día con video Ya Y bueno Ahora sí Me despido Adiós Mu